Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Salen a la luz las causas del fallecimiento de Ray Reyes. El pasado viernes 30 de abril trascendió la lamentable noticia del deceso de quien fuera uno de los integrantes del grupo juvenil Menudo. Fue la agencia de relaciones públicas, Grandes Eventos, quien dio a conocer la triste noticia a través de un comunicado. Nuestro Ray Reyes partió de nuestro plano terrenal. Con mucho pesar notificamos el fallecimiento de nuestro gran Ray Reyes, ex Menudo. Por su parte, el hermano del cantante pidió no olvidar el legado de Ray Reyes y como una forma de memorar la vida del artista, estos fueron sus pasos más importantes por el mundo, pues no solo conquistó a los hispanohablantes. Sin embargo, en ese momento se desconocían las causas de su deceso. Fue horas después que trascendió que un infarto masivo fue la causa. El cuerpo de Ray Reyes fue hallado sin vida en su residencia en Levitón, Toa Baja. Y el médico Ramón Garena certificó su muerte. Le sobreviven su hijo Marcos Reyes y su hija Cecilia Reyes. Tras su partida llamaron la atención algunos de sus últimos mensajes en redes sociales, donde externó las preocupaciones que lo aquejaron hasta el último día. El coronavirus era sin duda uno de sus más grandes miedos. Y es que también compartió una oración dedicada a alejar a la enfermedad de los hogares de todo el mundo. Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra, Padre Amado. El COVID-19 está llegando demasiado cerca de la casa de todos. Con fe firme, hoy me postro ante ti para orar, pidiendo la recuperación completa para aquellos que se han contagiado de este virus. Y aquellos que sufren porque tienen un ser amado en el hospital, luchando por su vida o ya lo han perdido. Padre Amadísimo, te pido que nos protejas y nos llenes de tu misericordia. Por favor, con el corazón te pido. Sana y da fortaleza a nuestros niños, ancianos, personas sin hogar, desempleados, enfermos, personas de primera línea y cuidadores que están bien agotados, pero que no se rinden. Refresca sus mentes y renueva sus fuerzas. No los sueltes de tu mano, Padre Bueno. Gracias por tu gracia, amor y misericordia. Hoy reafirmo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que eres mi luz y mi salvación. Justamente por esta preocupación, el 21 de abril emitió un mensaje que puso a pensar a más de uno. A todos los que amo, quizás en el día de hoy pudieras estar haciendo algo que será la última vez que lo hagas. Quizás hoy sea la última vez que hablemos y no lo sabemos. Por eso es tan importante que disfrutemos, que nos abracemos, que nos besemos. Decimos gracias, perdón, te quiero, te amo. Porque quizás hoy podría ser la última vez. Concluyó su mensaje. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.